Conceptos igual-diferente Atención, mira muy bien. ¿Son iguales o diferentes? Veo dos leches, iguales. Dos helados del mismo tamaño y mismo color, iguales. Una palta y una zanahoria, diferentes. Un cerdo y una vaca, diferentes. Dos conejitos, iguales. Tía Camila nos enseña a observar y a comparar elementos en casa. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del concepto igual y diferentes. Miren lo que tengo acá. ¿Qué es esto? Muy bien, es una taza y acá tenemos un jarro. Ambos se parecen mucho. Los dos nos sirven para tomar té, también leche o un café. Pero no son iguales, son diferentes. Miren, esta es pequeña y de color celeste. Y este es más grande y es de color rojo. Muy bien. Miren, tenemos unos calcetines. Ambos se parecen mucho. Nos sirven para abrigarnos los pies. Pero tampoco son iguales, son diferentes. Miren, este es pequeño y de color celeste. Y este es grande y de color gris. Ahora tenemos cucharas. Ambas también son muy parecidas. Son del mismo color y del mismo material. Pero tampoco son iguales, son diferentes. Esta es pequeña y nos sirve para tomar el té. Y esta es más grande y nos sirve para tomar la sopa. Y por último tenemos unas poleras. Miren, ambas son prendas de vestir. Pero no son iguales, son diferentes. Esta es de manga larga y gris. Y esta es de manga corta y de color blanco. Espero que en sus casas puedan realizar esta actividad. Que busquen elementos entre sus juguetes, cosas de la casa o ropa que utilizamos a diario. Les mando un beso y un abrazo enorme. Y espero que nos podamos ver pronto. ¡Gracias!